Y en más de la acontecer nacional, a continuación verán ustedes esta nota que nos habla como una persecución policial permitió la captura de un supuesto delincuente que junto con otros cómplices habría robado una fuerte suma de dinero en un negocio de retaluleo. Delincuentes llegaron a una venta de productos plásticos ubicado en el municipio de Elacintal, Retaluleo, donde se llevaron la cantidad de 80 mil quetzales en efectivo, amedrentaron a los encargados del negocio utilizando armas de fuego y luego los dejaron amarrados. Estos huyeron, pero se robaron también un pick-up, propiedad de un cliente que momentos antes había llegado a realizar compras al negocio afectado. Según el relato de los afectados, los malhechores eran cinco. Tres de ellos huyeron en el pick-up y los otros doce en motocicletas. Se dio la voz de alerta y fue así como los agentes de la PNC de la subestación local iniciaron una intensa búsqueda y luego una persecución que duró varios minutos. A la altura del kilómetro 180 Cito Zarco, jurisdicción del municipio de Santa Cruz, Muloá, los uniformados lograron darle alcance al pick-up. El conductor, al notar la presencia policial, empezó a dispararles con un arma de fuego, logrando dañar dos autopatrullas. El aprendido fue identificado como Justo Ruffini Arauz, de 62 años, originario del área de Xuchitepeque. Se le incautó un arma de fuego y se logró la recuperación del pick-up robado, donde este huía con placas particulares 022 GDZ. Los otros cómplices lograron escapar con el botín. El aprendido fue puesto a la disposición de un juzgado competente. Según las autoridades, las investigaciones que se tienen es que estos pertenecen a una estructura criminal bien organizada que se dedican a cometer asaltos y robos en la costa sur. Reportó desde Retaluleu, Mario Tumín.